¡Hola a todos! Bienvenidos nuevamente a En Casa con Patty. Espero que se encuentren muy bien. En el video de hoy les voy a mostrar cómo hice estos soportes para macetas que son muy económicos y muy fáciles de hacer. Para estos soportes vamos a usar palitos que los podemos conseguir en la tienda del dólar y estos soportes los vamos a usar con macetas que ya tengamos en casa o también les voy a mostrar cómo podemos hacer dos con artículos reciclados. Vamos a empezar con la primera y para esta vamos a necesitar unas tablitas de madera. Esas tablitas de madera son muy delgadas así que vamos a pegar tres entre sí usando pegante para madera. Para los que deseen saber estas tablitas son de 15 centímetros de largo. Los voy a sostener con unas pinzas para que queden bien pegados. Hice tres de estas que van a ser las patas para el primer soporte. Cuando el pegante estaba seco emparejé los bordes con un papel de lija. Y para este primer soporte vamos a reciclar. Voy a usar un frasco de plástico que lo voy a cortar de 12 centímetros. Estos frascos plásticos vienen como con un brillo que hace que la pintura no pegue muy bien así que le vamos a lijar la superficie para que la pintura pegue mejor. Le limpié la superficie y lo pinté de un color menta. Cuando la pintura estaba seca puse el frasco sobre una cajita para darle altura y para que al pegar las patas me quedaran niveladas. Si desean pueden dejarlo así o lo pueden decorar como deseen. Yo le voy a poner unos tachecitos durados que tengo en casa. Como ven este macetero es supremamente fácil de hacer y de un estilo minimalista que lo hacen ver muy elegante. Para la próxima manualidad vamos a reciclar una lata de aluminio. Y el soporte lo vamos a hacer con unos palitos de madera que sean gruesos. Y para la parte de abajo que va a sostener la lata de aluminio voy a usar unos palitos de madera que vienen en el juego de Jenga que conseguí en el Dolar Store. Si ustedes no los pueden conseguir pueden usar unas tablitas de madera. Aquí estoy calculando la medida a la que necesito los palitos para cortarlos. Vamos a cortar cuatro del mismo tamaño. Después leje las puntas para que quedaran sin astillas. Ahora voy a marcar en los palitos donde deseo que quede la base de la lata de aluminio y esto lo voy a hacer con los cuatro palitos. A partir de esas líneas es donde vamos a pegar los otros pedazos de madera. Si los pedazos de madera que van a usar son de los de el juego de Jenga, van a pegar estas piezas a los palos debajo de la línea que hemos marcado. ¡Gracias! 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 La lata de aluminio la pinté de negro y cuando este color secó le puse un poco de pintura dorada por encima. Los palitos los pinté de dorado para que parecieran metálicos. Les voy a dar un tip para que el soporte les quede del tamaño que lo necesitan. Van a marcar el círculo de la maceta o la materia que vayan a usar en un pedazo de papel y las patas del soporte deben de quedar afuera de este círculo, como ven en el video. Las piezas de Jenga que estoy usando son muy cortas para cubrir todo el diámetro del círculo. Así que tuve que añadirle otro pedacito de madera que no van a ver este paso en el video porque no salió en la grabación. Ahora lo que vamos a hacer es unir las partes. Si ustedes no consiguen este juego, como ya les había dicho, pueden usar unos pedacitos de madera y lo que van a hacer es que a esta pieza de madera le van a unir dos palos. A los otros palos sí les van a tener que poner otras piecitas de madera un poco más pequeñas, así como estas que ven en el video. ¡Suscríbete al canal! Este soporte es muy bonito y está súper en tendencia. Les advierto que esto es meramente decorativo. Si desean hacer algo un poco más estable van a tener que usar puntillas. Ahora vamos a hacer un soporte para macetas en forma de cubo. Este es ideal para las macetas que tienen una forma de cono o que tienen un borde en la parte de arriba. Para esto van a usar unos palitos de madera y van a hacer dos cuadrados y adicionalmente van a cortar cuatro pedazos de palos para unir los cuadros. Si van a hacer este cubo con el juego de jenga van a necesitar 24 piezas. Como ven este es supremamente fácil. Al final del video les voy a dar otra alternativa con este mismo cubo que me parece que queda mucho más bonito. Si lo hacen con el juego de jenga van a necesitar ocho piezas para hacer un cuadrado y los pegan como ven en el video. Unimos los cuadrados con las otras piezas de madera que cada una tiene dos piezas del juego de jenga. Así queda terminado y de esta forma es que se usan estos cubos. Pero como les dije al final del video vamos a transformar este cubo en algo que me parece que es mucho más bonito. Ahora vamos a hacer otro soporte para macetas que es supremamente fácil. Pueden usar unos palitos de madera o el juego de jenga. Si lo van a hacer con los pedacitos de madera cortenlos que todos queden del mismo tamaño. Si lo van a hacer con el juego de jenga es muchísimo más fácil. Simplemente van a unir las piezas como ven en el video. Pegan dos piezas por las puntas y la unen a otras dos piezas que también han pegado por las puntas. Pegan cuatro palitos en forma vertical en cada una de las puntas. Cuando esté seco el pegante le dan vuelta y pegan otras cuatro piezas en las puntas en forma vertical. Cuando ya se secó lo pintan del color que deseen. Yo lo pinté de negro y después le puse un poco de dorado. Bueno aquí ya los voy a dejar con las imágenes de todos los soportes que hicimos. Pero recuerden que al final del video les voy a mostrar cómo transformé el cubo. No se los mostré antes porque ya el video lo tenía terminado cuando decidí cambiarlo un poco. Y la verdad es que quedó muy bonito. Creo que les va a gustar. Bueno mis queridos amigos ahora es el turno de ustedes de decirme cuál de estos ha sido su favorito y cuál piensan hacer. A las personas que están viendo los videos por primera vez los invito a que se suscriban y que hagan clic en la campanita para que no se pierdan ninguna de mis publicaciones. A mis nuevos suscriptores bienvenidos y a mis antiguos suscriptores muchos besos y gracias por sus lindos comentarios. Y a todos los espero en un próximo video. Bye. Bueno si desean hacer el cubo de una forma diferente lo que van a hacer es que van a hacer a unir unas piecitas del juego de jenga así como ven en el video. O usan un pedazo de madera que cubra la superficie de la parte de arriba del cubo. El cubo lo pinté de negro y la tablita que hice la voy a dejar de color natural y la voy a pegar en la parte de arriba del cubo. Queda muy bonito ¿verdad? Díganme en los comentarios si les ha gustado. Este creo que es mi favorito. Bueno ahora sí me despido. Besos, se cuidan mucho y nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!